¿Qué es la zona de Palmete? Es decir, de Jesús María José, del Cerro del Águila, de su eminencia y demás, que vivían en su mayoría de alquiler y también familias que vienen de pueblos cercanos y demás, que vivían fundamentalmente de alquiler, que querían casarse o que se habían casado pero no tenían una vivienda propia y que aprovecharon que aquí se vendía terreno para cumplir su sueño que era tener una vivienda en propiedad. Y se hacen fundamentalmente una vez que terminan su jornada laboral y durante los fines de semana y poquito a poco el barrio va creciendo de esta forma. Al principio nos consideran ilegales porque precisamente esto era un terreno de regadío y demás y dicen que aquí no puede haber viviendas y todo eso, pero dado el número que ya había de vecinos, el Ayuntamiento de Sevilla no tiene más remedio que recesionar el barrio y empieza a meterle los primeros servicios. A partir de ahí va llegando nueva gente, los primeros vecinos empiezan a tener hijos, hijos que se casan y que se hacen su vivienda aquí también y el barrio va creciendo de esta forma. El nivel de deterioro del barrio empieza a ser tal que vemos la necesidad de crear un grupo organizado de entidades para presionar y hacer fuerza ante la Administración, en este caso la más próxima que es el Ayuntamiento. Tanto al anterior Gobierno Municipal como a este se le trasladan todas las deficiencias, todos los problemas que vamos encontrando, porque vivimos en una situación que la viven los vecinos, que la vivimos los representantes de las entidades de abandono sistemático y progresivo por parte del Ayuntamiento de Sevilla. Quizás porque éramos una barriada periférica, por aquí no pasa nadie, aquí no hay turismo, no es una zona donde viva ningún delegado, ni ningún concejal, ni el alcalde evidentemente, estamos rodeados de polígonos industriales ahora mismo y entonces pues bueno, yo creo que el Ayuntamiento cree que manteniendo los servicios mínimos y demás pues era suficiente. Como pasa en toda España y en parte de Europa es el desempleo, en el caso del desempleo juvenil estamos hablando de unas cotas que son realmente alarmantes. Cáritas, que pues como en otras partes de Sevilla solía repartir alimentos y demás, familias pues en especial situación de exclusión, ha quintuplicado o sextuplicado su nivel de atención en el último año. Soído venía en campaña electoral justo a este canal que estamos viendo aquí. Es decir, él se situaba sobre la cubierta del canal de la Ranilla y denunciaba que era una vergüenza que este barrio pues estuviera en estas condiciones. También se hizo foto en algunas de las calles diciendo de que cuando él fuera alcalde pues no iba a haber ni una roseta levantada. Bueno, entonces lo que pasa es que me parece que se lo ha olvidado, por lo menos el hombre anda algo despistadillo con respecto a Palmete. Es un chaval que entiende, yo creo que entiende los problemas que tiene la barriada, pero es incapaz de solucionar los problemas que tiene Palmete. Es decir, no creemos que tenga capacidades, no tiene el mando real para hacer una intervención como la que necesita Palmete. Es decir, creemos que es un hombre que lo han puesto ahí para gestionar el día a día, pero sin dotarlo de presupuesto, de equipo de trabajo, etcétera, etcétera, vemos que está un poco atado. Le hablamos pues del canal de la Ranilla, nada, le hablamos de la ampliación de la línea 39 de Tuzán para que los vecinos tuvieran conexión con Sevilla Este y nada. Contemplamos con, no te digo con sornas, pero sí con ciertas sorpresas irónicas, que un día vienen y ponen encima de la mesa, que esta era una antigua reivindicación nuestra, la puesta en marcha de un plan integral. Nosotros le decimos que, evidentemente nosotros le decimos que estupendo, pero que aterricen ese plan. Nos dice de que, bueno, de que en principio lo que se trata es de ver cuáles son los problemas reales, del barrio, y luego pues ya iríamos viendo de dónde se sacaba el dinero y tal. Y yo le dije que no, que primero, lo primero que había que hacer era ver si había dinero, porque en función del dinero que hubiera, se podría actuar más o menos integralmente, y entonces habría que priorizar en función del dinero que se tenía disponible. Hemos hecho indagaciones con otros grupos políticos y demás, hemos hecho indagaciones en algunas delegaciones del ayuntamiento, y a día de hoy te puedo decir que en el 85% de las delegaciones del ayuntamiento no se sabe absolutamente nada del plan integral de Palmete, ni se tiene previsto saberlo, y por supuesto en Caja no hay un duro. Palmete no puede estar esperando ahora a que transcurran varios meses, mientras redactamos un plan, nos redactamos un plan, y que al final esto no sirva absolutamente para nada, porque se va a quedar en un cajón. El palmeteño siempre se ha sentido ciudadano de Sevilla, pero ciudadano de segunda o de tercera clase. Al ser un barrio de periferia, un barrio en el que no aparece, por ejemplo, la policía local, en el que no hay un mantenimiento y demás, pues estamos poco a poco entrando en una situación de deterioro que puede llevar al barrio en pocos años a convertirse en un gueto. Dado que hemos investigado y nos han informado de que la red de agua potable puede ser un peligro potencial para la población, nos vamos a poner primero en contacto con la Junta de Andalucía para que averigüe e investigue cuál es la situación en la que se encuentran realmente las tuberías de agua, y en septiembre, si ningún milagro lo remedia, según el delegado, pues vamos a solicitar la dimisión del señor delegado del distrito y de su equipo de trabajo. Salvo dos visitas de aproximadamente una hora que ha realizado en la Belán, en los dos años que lleva de gobierno, es que por lo demás no lo conocemos. Si no sabemos ahora mismo dónde está, salvo que lo veamos por la prensa, porque ya no ha vuelto evidentemente a hacerse fotos en la cubierta del canal de la Ranilla, ya no viene protestando por el núcleo de chabolas que existen en la orilla de este canal, ya no le preocupa que Palmete pues tenga una altísima tasa de desempleo, es decir, yo creo que ahora mismo Palmete no está en la agenda del señor Zoya. Gracias.